¿Con cuántos corazones de mens juegas al día? No me creería si te lo dijera Cuando te acuerdas que para mañana tenías que llevar una cartulina Pero son las 11 de la noche Y la única papelera que está abierta está en un barrio donde se rumorea que violan Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cuando te levantas en la noche a prender el wifi sin que tu jefa se dé cuenta ¿Viste eso, mamá? ¿Mamá? Sí, ya valiste madre Quítate el sombrero en señal de respeto ¡Respeto por los muertos! Madres, qué pedo Cuando ves al Brian y al Kevin en el camino corto hacia tu casa ¡Yo por ahí no paso! Cuando ya ves pasar la misma moto tres veces seguidas En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Cuando en un juego en línea te creas un avatar mujer Se la pasan acosándote, pero te regalan ítems Este es mi don Por maldición Cuando tu maestra llama a tu mamá y tú recién suspendiste ¡Oh! No es hora de pensar, es hora de correr Cuando al fin puedes comprar cosas en la cafetería del instituto Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzhan! Esto es la hostia, los mejores 15 euros que me he gastado en mi vida Cuando de niño tenías mucha hambre y querías repetir Mira ese potencial Pero te equivocas y repites de curso ¡Demonios! ¡Ya valió madres! Cuando tu novia te invita a ver Netflix a su casa ¡Exitante! 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 ¡Hoy te mueres, putito! ¡Hoy te mueres, putito! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡Toma! ¡Toma, estupido! ¡Toma, tu amigo! ¡Esta puta! ¡Bron! Cuando ya tienes un gorro Pero aún así te ponen otro Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzhan! El mundo Si la técnica de agua infinita del Minecraft Funcionara en la vida real Es muchísimo Me viejito el ganso Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Cuando tus amigos están hablando del éxito en sus vidas Y tú solo estás esperando el momento perfecto Para hablar de tu página de memes Siempre he admirado a los hombres exitosos Pero nunca entendí cómo alcanzar el éxito Cuando tu amigo empieza a correr como Naruto Sí, tío Esa es la forma, tío Esa es la forma Este chaval tiene futuro Mira ese potencial Pero se cae de cara Y se parte el hocico Cuando tus jefes te dan permiso de tronar cohetes Y terminas tronándole las nalgas a tu qué Y terminas tronándole las... No, no te rías, pendejo Y terminas tronándole las nalgas a tu... Prima, pinche puerco A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Cuando quieres ser famoso por tu mierda de música Pero te haces famoso en memes A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Cuando tu mamá te pide que le des tu mochila Híjole, yo creo que no se va a poder Cuando la profesora empieza a calificar Ortografía en los exámenes ¡Tengo miedo! Cuando prestas tu celular desbloqueado Lo toman y lo bloquean ¡Eres un grandísimo estúpido! Amigo Oye, ¿puedes poner el anime más lento? No alcanzo a leer Entonces eres más tonto de lo que supuse ¿Venden libros en esta librería? ¿Eres tonto o algo así? Cuando te caes y la persona que va contigo Te pregunta ¿Te caíste? ¡No! Cuando estás jugando a las 3 a.m. Y escuchas pasos de tu mamá Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Cuando ves a un niño jugando a los papás Y deja embarazada a la niña ¡Y se va! Lo logra, lo logra Lo... Sí, tío Esa es la forma, tío Esa es la forma Este chaval tiene futuro Cuando estás sentado en el colectivo Y el nenito de atrás Empieza a patear tu asiento ¡Hijo, déjame ser tan pesado! Cuando te enteras Que Facebook dejará de existir Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Pero no te importa Porque tienes Facebook Live Pero no este hombre ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! Cuando llegas a tu casa Y ves a tu papá El que se fue hace 15 años A comprar cigarros Sentado en la sala ¿Y quién eres? No me creería si te lo dijera Cuando le mandas un inbox A la que te gusta Pero te dejen visto Porque se desmayó De la emoción Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando ves a una niña Jugando con sus juguetes De sirvienta Mira ese potencial Cuando en chat Eres lindo y chistoso Pero en persona Eres tímido Y no hablas ¿Quién eres? No lo sé Y se caca seca Esa frase casi me da un Oscar Cuando tu mamá Acaba de limpiar el piso Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cuando tienes pocos megas Y no sabes Si ver no por O ver memes Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Cuando te tumban De un headshot Y tu squad Está lejos ¡Que venga un paramédico! ¡Por favor! ¡Estoy muriendo! Viajero del tiempo ¿Qué es lo que estás viendo? Yo El video Con más visitas De Vegeta Viajero del tiempo ¡Ah! ¿El de su despedida? Yo ¡Hey! ¡Nuevas a todos! ¡Buapísimos! Aquí Vegetta 777 Cuando no hiciste Ninguna de estas dos pendejadas Yo soy un antisistema ¡Yo rompo las reglas! Cuando estás comiendo tacos Con tu amigo Pero le manchas su playera Del CR7 Perdona mi viñita Cuando dejas Las luces prendidas De tu casa Cuando sales de vacaciones Para que no te robe ¡Eres muy joven Para ser tan sabio! Cuando no tienes novia Pero te compras un helado Para que se derrita por ti Pensar correcto Es lo que hago Cuando le pides pack A una woman Y ella te dice Primero tú Y ahí sí voy yo Pero buscas un pack Por internet Y se lo mandas ¡Oh yeah bitch! Soy un puto genio Maravillosa jugada Viajero del tiempo ¿Qué estás viendo? Yo Una película De los vengadores Viajero del tiempo En la que reúnen A los vengadores Originales De nuevo ¡Yo! Esto Dibujo una sonrisa En mi rostro Cuando alguien Le dice gorda A tu novia Y le vas a dar Una putiza Enfrente de ella Para que la respete Pon atención Majin Buu ¡Ey! Cuando te enteras Que Dora No te escuchaba Esos bastardos Me mintieron Mocosos De 12 años Sufriendo Y llorando Por amor A esa edad Yo soñaba Con lanzar Un Kamehameha Tienes razón Lo que dice Cuando ves a un men feo Con una novia guapa Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto ¿Tú qué ves putito? ¿Eh? Cuando tu crush Publica que le gustan Los feos ¿Eh? ¿Cómo yo? Yo soy un como yo Cuando creces Y te das cuenta Que la vida No es tan fácil ¿Quieres llorar? Te amo Y quiero estar contigo Es más falso Que su puta madre Cuando tus amigos Y tú Se van a declarar A sus crush Con honor Hasta el final Cuando felicitas A tu jefa Por el día De las madres Ven Calamardo Te has superado A ti mismo Pero tiene Alzheimer Ni siquiera sé Quién eres Cuando te ríes De tu friend Que no pronuncia Bien la R Te burlas de mí Ey Cuando la leche En la tienda Dice Abra aquí Y la abres En tu casa Estoy demente ¿Qué pedo Con esa foto? Oye ¿Qué pedo? Estás demente Cuando el inteligente Del salón Tapa su examen Ya no puedo Seguir viendo eso Spiderman Lejos del rancho Próximamente En cine Eso ya compensó El precio Del boleto Cuando entras A YouTube Para ver anuncios Y de repente Te sale un video No Maldición Ya es toda we O si me encanta El repollo En el hoyo Repollo 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 Como no tengo pollo Necesito subir repollo Mucha gente lo critica Pero a mi solo me excita Excitante ¿Qué pedo contigo Mario? Nunca me haces caso Siempre me ignoras Eres súper cortante conmigo ¿Qué te hice? Te amo mucho Pero Aj Creo que deberíamos terminar Esto ya es mucho Mejor no terminamos Porque si me dio risa Há Há Há